Aquí estamos en nuestro hotel de ricos. Aquí tenemos a un magnate millonario. Según el Washington Post hemos vuelto a ganar millones. Los índices bursátiles han sido excelentes. Después de un día de trabajo en la oficina, me encanta relajarme en mi habitación de lujo. Como podéis ver, tenemos un sofá tapizado donde puedes poner los pies. Tenemos otro sillón con una mesita para guardar lo que quieras. Tenemos un armario del siglo XVI de madera de roble tallado a mano. Tenemos una televisión de plasma de 32 pulgadas donde poder disfrutar de las mejores películas. Y tenemos una cama gigante. Como podéis ver, es gordísima. Con mogollón de almohadas que no sirven para nada. ¡Pero molan a saco! Esa es nuestra habitación.